Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Continuamos, señoras y señores, soy Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Mi punto de contacto, mi número de teléfono, más 1-786-961-5286, para las consultas, las asesorías, cursos de tarot, de numerología. Puse a la disposición de ustedes consultas, asesorías de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, de 40 minutos y por supuesto de una hora, para que puedas tener en la mano la oportunidad de recibir una directa, concreta asesoría que te ayude a entender y comprender tu propósito de vida, que te ayude a entender y comprender por qué tú estás aquí, qué plan de vida tienes que preparar, qué plan de vida tienes, qué cosa tiene el destino para ti, qué situación tiene el destino preparado para ti. Mi número de teléfono, más 1-786-961-5286. Vamos ahora, señoras y señores, mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Entra, suscríbete, toca la campana, comparte el video con todos y con cada uno de tus amigos. Tengo Instagram, arroba Hermes Ramírez H. Tengo Twitter, arroba Hermes Ramírez H. Tengo Facebook, facebook.com, slash Hermes Ramírez H. Y mi página web, Hermes Ramírez.com, Hermes Ramírez.com. Vamos ahora con los signos correspondientes al elemento tierra. Tenemos a Tauro, tenemos Virgo y el signo de Capricornio. Tauro, para ti Tauro, 48 el color verde, 48 el color verde. Rey de espadas, 6 de oros, 8 de espadas, 5 de oros. Usted pueda que tenga una conversación muy álgida con una persona dentro de su propia casa. Evite que esa conversación no vaya a llegar a términos complicados. El rey de espadas, oros, el hombre de la casa reclama una situación que a nivel económico le está afectando. Oro, espada, significa aquí que usted va a estar preocupado o preocupada por una situación de una deuda que le atañe, que le preocupa, que le angustia, que quizás pueda que le esté atormentando. Espada, oro, hay alguien que le hace pasar, le hace pasar una pena quizás porque cree que usted tiene desconocimiento del trabajo, del área que está realizando. En la parte veo oro y espadas. Tengo una persona adulta de la casa que pueda que esté pasando un momento difícil, momento de salud. Oro, preocupación, gasto, dinero por una deuda. Vemos aquí, espada, oros. Usted va a estar, tiene pensado hacer un viaje, ir a un lugar para hacer unas reparaciones. Se ve oro, gasto de dinero por un asunto de un tratamiento. Puede ser algunas reparaciones en casa. Vemos que en la parte de la salud, usted ha sentido disnea, algún problema de gripe, una tos. Vaya un médico, hágase un examen. Vemos aquí, el rey de oros. En la parte de la salud, usted va a comer sano, diviértase, disfrute la vida. Tómese la vida con calma. Mire, he visto noticias de personas que con buena salud, de la noche a la mañana, caballeros jóvenes, mujeres jóvenes, no llegan a la adultez, digamos a los adultos mayores. Entonces, disfruta la vida. Hoy estamos, mañana no sabemos. Mientras podamos vivirla en armonía perfecta, vamos a disfrutarla. Disfrútela. 48, Tauro, 48. Tienes aquí, en la parte económica, quieres hacer una inversión. Quieres hacer un negocio. Tienes pensado hacer un negocio. Tienes pensado hacer una inversión. Quieres hacer algo productivo. En la parte laboral, no quieres trabajarle a nadie, no quieres depender de nadie, pero te hace falta un 15, un último. Te hace falta un sueldo semanal. Te hace falta un sueldo quincenal. Te hace falta un sueldo mensual. En la parte del amor, la muerte. Dice, muere un amor, nace un amor. Nace un amor, muere un amor. Esto significa que pueda que hayas dejado atrás las cosas que en el pasado te dolieron, rectificaste, perdonaste y estás comenzando de nuevo. En la parte de los solteros, cuidado que tengas que gastar un dinero en alguna pieza automotor donde más te cuesta la reparación que el propio artículo que tienes que comprar. Vemos aquí que tienes pensado tener una reunión en familia, alguien cumpleaños, le vas a celebrar un cumpleaños, vas a felicitar a alguien en un cumpleaños. Veo 48, el color verde. Tú eres una persona con mucha suerte, pero una persona que tienes la suerte en tus manos. Tienes que aprovecharla, disfrutarla al máximo. Así que 48, Tauro, envía Tauro al número 247, válido para Venezuela, válido para Venezuela. Vamos ahora con Virgo, nuestros amigos y amigas del signo de Virgo. Tienes el 49, el color azul, 49, el color azul. Tienes el 5 de bastos, sota de oros, el rey de copas, 3 de bastos. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te angustia? 5 de bastos, sota de oros. Este es una mujer joven que quiere hacer una negociación contigo. Una mujer joven bien plantada, bien firme. Una mujer delgada, de pelo negro, usa lentes. Este es una mujer bien plantada, bien elegante, que quiere conversar contigo para un asunto de negocios. Veo que te vas a mudar o vas a hacer una reparación en tu casa. Una persona mayor, un familiar, un hermano, debe de ser un hermano que está pasando por un momento de salud bastante complicado. También descubres que hay un miembro de tu familia que pueda que esté viviendo una infidelidad y tú lo descubres. Infidelidad, familia, nuevo miembro de la casa, el nacimiento de una criatura. En la parte de la salud, sientes como malestar en la espalda, malestar en el pecho. No, a veces te cansas al caminar. Sientes que te cansas al caminar. Espada, oros. ¿Quién te está sugestionando? Tú te sugestionas, no te sugestiones. No te creas menos que nadie. No pienses que eres menos que nadie. Dice aquí que es el mejor momento para que te organices. Para que te organices. Vivirás un encuentro muy especial con una persona mayor. Dice aquí, Virgo 49, el color azul. Virgo 49, el color azul. Vemos aquí espadas, oros. Vemos que usted quiere hacer ejercicio, comer sano, divertirse, visitar a un nutricionista. Pero yo te recomiendo que visites un endocrinólogo para ver cómo está funcionando tu sistema hormonal. Vemos también que en la parte económica estás tratando de hacer una negociación con alguien muy importante. Estás tratando de hacer una negociación con alguien muy, pero muy especial. Quieres hacer un negocio, un dinero que va a fluir. Te veo una sociedad con alguien. Creo que va a ser una sociedad con una mujer. Y esto habla de dinero que va a traer bienestar. En la parte laboral te hacen una oferta y tú verás si lo aceptas o no. Pero hay un reclamo dentro de la empresa. Quieres cobrar unas horas extras. Vas a cobrar un dinero. Vas a pedir que te paguen un dinero. Vas a solicitar que te cancelen un dinero. Copas. Alguien en el amor te dice algo, te comenta algo, algo que te molesta, algo que te inquieta, algo que te duele. En el amor sientes que alguien te está defraudando. Sientes que alguien no está siendo sincero contigo. Sientes cuando duermes una perturbación. Sientes cuando duermes que algo te perturba, que algo te inquieta. No puedes dormir bien. Y tu pareja está preocupada o preocupada por ti. Solteros. Usted va a tener la oportunidad de ir a un lugar a reunirse con un grupo de amistades. Donde hablarán de negocios. Hablarán de proyectos. Hablarán de algo nuevo. Hermes. Metí mis papeles en una empresa. ¿Tú crees que me llamen? Veo basto. El colgado. Una gran noticia que te llega. Una gran noticia que te va a alegrar el alma. Una gran noticia que te va a alegrar el corazón. Son Virgo 49 el color azul. Virgo 49 el color azul. Vemos aquí también la oportunidad de hacer un curso, un taller. Te vas a preparar. Vas a crecer. Vas a evolucionar a nivel profesional. Vamos ahora señoras y señores. Virgo envía Virgo al número 247. Envía Virgo al 247 en Venezuela. Vamos ahora con Capricornio. Nuestros amigos y amigas del signo de Capricornio. Capricornio tiene 47 el color blanco. 47 el color blanco. La carta del mago, la carta del loco, la carta del nueve de bastos, ocho de oros. Dice aquí usted se va a sacrificar por la familia. Aquí usted se va a sacrificar por las personas que viven en su hogar. Usted aquí va a dar el todo por la familia. El mago te envuelves en algo religioso, en algo esotérico. Comienzas a desarrollar la percepción psíquica. Comienzas a sentir cosas que nunca en tu vida has sentido. Comienzas a soñar con personas que están difuntas. Comienzas a ver cementerios. Comienzas a ver, a escuchar cosas que nunca en tu vida habías escuchado. En la parte veo que vas a cumplir una promesa. Tienes pensado viajar para cumplir una promesa. Una promesa sobre un familiar tuyo. Vas a cumplir una promesa sobre un familiar tuyo. En la parte de la salud. Vemos aquí, esto guarda relación con la cadera. Esto guarda relación con el cuerpo, con los huesos. En la parte ósea. Dolencia en la parte ósea. Un cierto malestar en la parte ósea. Un cierto malestar en los huesos, la coyuntura. Hágase un examen de sangre para ver cómo está el ácido úrico. Para ver cómo están los valores. En la parte económica. Usted quiere reinventarse. Mira Hermes, yo soy un profesional. Soy un ingeniero. No consigo empleo. Vivo en mi país. Y estoy pasando hambre. Estoy pasando dificultades. Bueno hermano, yo les he dicho. Hagan cursos. ¿Por qué a veces el orgullo de las personas no los deja salir adelante? Porque le da pena si son ingenieros, si son arquitectos, si son grandes profesionales. Le da pena manejar un vehículo de taxi. Le da pena vender dulces. Le da pena vender jugos. Le da pena vender empanadas. Le da pena limpiar zapatos. No. Ahora es cuando es que tú tienes que demostrar que eres del tamaño del compromiso. ¿Qué se te presenta Capricornio? Pero vemos aquí que en la parte del trabajo, el trabajo no deshonra. El trabajo te va a ayudar a crecer, a evolucionar, a salir adelante en el trabajo. Reinvéntate. Reinvéntate. Que vas a salir adelante. En la parte del amor, copas. Hoy tienes todo. Hoy disfruta. Todo el mundo te disfruta. Tú tienes dinero. Tienes bienestar. Tienes casa. Tienes de todo. Tienes a mucha gente detrás de ti. No tienes a nadie. Y ni siquiera te sopla el viento. Y ni siquiera una mosquita se te para encima para saludarte. O sea, mucho tienes. Mucho vales. Nada tienes. Nada vale. Aquí el amor se fue. Como dice. Hay una frase que dice. El amor y el interés fueron al campo un día. Más fue importante el interés que el amor que le tenía. Hablamos de solteros. Cuidado aquí con un mal movimiento. Con un mal ejercicio. Con un mal trabajo. Con lo que vayas a firmar. Te vayan a culpar de algo que no tienes nada. O no tienes relevancia en tu vida. Aquí habla de bastos. ¿Qué negocio vas a firmar? ¿Qué papel? ¿Qué documento tienes que firmar? ¿Qué trámite legal tienes que firmar? Mucho cuidado. 47 Capricornio. El color blanco. Señoras y señores. Capricornio. Envía Capricornio al número 247 en Venezuela. Los invito. Envía Capricornio al número 247. Desde tu celular Movistar. Movilnet. Digital al 247. Señoras y señores. Soy Hermes Ramírez. El iluminado de Latinoamérica. Mi número de teléfono. Más uno. Siete ocho seis. Nueve seis. Uno. Cinco dos. Ocho seis. Consulta. Asesoría. Toda la información necesaria. Para darte todo el apoyo que tú necesitas. Una excelente consulta que te ayude a cambiar tu vida. Mi canal de YouTube. Hermes Ramírez H. Hermes Ramírez H. Por supuesto. En la próxima parte. Continuamos con los signos correspondientes al elemento aire. Géminis Libra y el signo de Acuario. Ya regresamos. Señoras y señores. Hermes Ramírez. El iluminado de Latinoamérica.